Hoy estamos recibiendo a 180 nativos extranjeros, 180 personas de diferentes lugares del mundo que van a llegar a colegios públicos de Colombia a ayudarnos a seguir avanzando en el aprendizaje del idioma inglés y seguir avanzando para que nuestros niños y jóvenes en los colegios públicos puedan aprender inglés pero también que se les abra el mundo, que se les abra una gran oportunidad, que puedan perderle el miedo a esta lengua que a través de eso podamos seguir impactando la calidad de la educación en nuestro país. Yo estaba leyendo las noticias y muchos dijeron que Colombia era un país muy desarrollado y había mejorado mucho en esos últimos años, entonces eso es lo que me impresionó mucho, entonces por eso tenía muchas ganas de llegar a Colombia y conocer este país. Quiero estar en Colombia porque es un tiempo único, es un momento único ahora con la procesa de paz y hay otras cosas, hay muchas oportunidades para la gente en Colombia ahora. Yo pienso que el inglés es una idioma que abre las puertas para trabajar afuera, relacionarse con la gente, para estudiar afuera, para hacer cualquier tipo de vínculos. Y para mí, es para dar. La vida es todo sobre dar. Incluso si un niño, una vida pueda impactar, el trabajo es hecho. Queremos seguir apostándole al inglés como un idioma que ayude a impactar vidas, abrir las puertas y a seguir mejorando la calidad de la educación. ¡Colombia al inglés! 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 ¡Colombia al inglés!